Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Ser una persona buena, ser una persona excelente, ser una persona muy educada, no significa que hay que dejarnos pisotear de los demás. ¿Cuántas y cuántas veces, cuántas y cuántas ocasiones, los pasados de vivos confunden? Confunden lo bueno, confunden lo tranquilo, confunden lo educado con lo tonto. Amigas, amigos, hay que respetar para que no respete. Por ello, el hecho de que una persona sea educada, sea buena gente, pues no implica que sea una tonta.